Un homenaje a los caficultores y emprendedores es de lo que se trata Trujicoffee, que encabeza de su creador Jason, trabaja todos los días para resaltar los sabores de nuestras montañas a través de las redes sociales y también para llevar la experiencia de café hasta la puerta de tu casa. Bienvenido Jason y cuéntenos acerca de esto. Muchas gracias, Trujicoffee es un homenaje a los caficultores y al emprendedor, que surge pandemia debido a que lo único que yo quería era literalmente salir, entonces aproveché lo que se podía trabajar de domiciliario, y ahí fui donde amigos, ellos empezaron a dar la lluvia de ideas, ya que yo llevaba mis métodos de café para ir a preparar, y vamos a preparar un cafecito, y fueron solucionando la lluvia de ideas. Domicilios de café, ya después conseguí un fogoncito y ya no era un domicilio, sino que era una experiencia de café, entonces quedó una experiencia de café al alcance de tus manos. Jason, tú vives acá en San Antonio de Prado, pero recorres muchos lugares para buscar café, ¿por qué haces esto? Bueno, la idea es dar a conocer especialmente a los pequeños productores y los cafés que apenas están creciendo, ¿con qué fin? Dándolos a reconocer en redes sociales como Instagram, Facebook y pues también en Estados. ¿A dónde has viajado? La última vez que viajé fue a Liborina, a Sucre y estuve también en Quindío. Jason me cae muy bien porque lo que sabe lo comparte con los demás, cuénteme en qué medios lo comparten. Claro que sí, yo comparto tanto el conocimiento como los lugares, el conocimiento dando talleres a personas tanto en veredas como en lugares donde no tienen como la facilidad de conseguir algunos métodos de preparación, ya que son un poco difícil. Y ya en los lugares, no haciendo videos, recorriendo todo el lugar, promocionándolo en Instagram o en Facebook, que son las plataformas que he manejado. Yo me quedo a disfrutar de una experiencia con Truji Coffee donde me va a estar mostrando distintos sabores que se han encontrado en sus diferentes viajes. Toda una reinvención en la cual vamos a aprender mucho, porque el consejo somos tú y yo. Vamos. Está muy rico. Vamos. 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 Vamos.